El programa con mayor distanciamiento social de la televisión mundial Y hoy más que nunca, lo hago desde casa Estas son las misceláneas del día En el programa Confrontados de Marina Calabro Tuvieron la pésima idea de entrevistar al actor Andrés García Ustedes se preguntarán por qué pésima idea Por esto Antes de eso, vos habías tenido algún tipo de contacto, entiendo, con Luisito Donde él, no sé si te pidió ayuda O te dijo que tenía la idea de contratar un sicario Permítanme un segundito Callen al perro, por favor Yo sordo ¿Qué pasó? ¿Quién siente que se ría ahí? ¿Atención con esto? No, no Qué linda la anécdota familiar de estar callando al perro A mí no me gusta que se rían de mí, ¿eh? No, nunca Por los payasos esos que están hablando ahí ¿Qué? No, no Para nada No, no, no Hablo en serio No, no, nosotros también, Andrés No, simplemente nos pareció simpático que callara al perro Esos pendejos no los quiero ahí O se acabó la entrevista Ahora ya está Me calenté Ahora me calenté A reírse de su mamá No, no, no Pero lo que sí le quiero aclarar, Andrés Es que nadie se estaba riendo de usted ¿Cómo no? No, en serio No, la escuché Y hace un rato se estaban riendo Que se anduvo con Mónica Aguido ¿Y qué? ¡Ta, ta, 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 ta! Era una mujer bellísima ¿Por qué se ríe? ¡Ah, usted se refiere! Conmigo con cuidado No, no, no Cada vez que ven una vibración, un ataque de odio Respondan con amor Mónica Aguido es una mujer bellísima Un ícono sexual de la Argentina Bueno Señorita, no me gusta el tono de esos payasos Ok, bueno Ok, a reírse de su mamá Vamos quedando claro Yo soy un hombre serio Nosotros también lo somos Dudoso Yo le quiero aclarar nuestras intenciones Mire, vamos olvidando esta entrevista Se acabó Córtele A la chingada Me rompe tanto las bolsas Será obvio que me va a ir a la mierda Bueno Ay, qué enojado que está Andrés Qué loco Más que qué enojado Qué loco Ay, qué enojado Pero, perdón Andrés, para un poco Viejo, sos más picante Que cucharad de jalapeño, hermano Para un poco En fin De México Nos venimos aquí nuevamente a la Argentina Más precisamente a Pilar En una agencia En esa zona Se jugó la boleta de telequino Una boleta de telequino Que se sorcheó cinco meses después Es decir, hace unos días Claro, salió ganadora Y parece que el titular De esa tarjeta Ganadora Se ganó 53 palos Sí Cuatro casas Dos viajes Dos motos Dos autos No sé, se ganó de todo El problema es que Parece que no lo encuentra Que a lo mejor perdió la boleta Pesos Autos Casas Viajes Yo te diría que te fijes Si en la cartera no quedó algo En el bolsillo del pantalón Si tenés algún minutito Y podés pasar por ahí Claro Pasate, viste Te cambiaría un poquito la vida Nada más Cinco meses de cuarentena ¿Qué querés? Ya limpiamos la casa Cinco mil veces Gordo, encontré esta boleta ¿Qué hago? Tirala Ya no debes salir para nada Che, atención En Intratables Parece que hicieron un reconto Un análisis De las cifras Que está dejando el coronavirus En la Argentina Y parece que Caro Lozardo Dio la nota 7.563 muertes totales 263.000 los recuperados No podemos hablar De que esto es un fracaso No, para nada Por supuesto Son 7.500 historias de vida Pero quiero decir No se puede tildar La política del gobierno De fracaso Sería injusto Yo no coincido Para nada Hay gente que murió De otras cosas Un poco un éxito ¿Ah, sí? Hay gente que murió De otras cosas ¿Qué puta que hay gente Que se murió de otra cosa? No, yo creí que eso Se había frenado Con la cuarentena Lo cierto es que Por ahí Por Intratables También estuvo La sensación En el momento Sí, el Dippy Y fue con los tampones De punta Sí Mirá que grande Que es este país Que todavía No le hicieron mierda Dale tiempo Usted, señor Disculpe Que dale tiempo Que estoy completando ¿Usted pertenece A qué partido? También Y yo soy del Partido Demócrata Tibieza Yo soy del Bill Clinton Y Barack Obama Sí Y Hillary Clinton Me gusta también Esta es la nación Esta es la nación argentina Señores Ubíquense Estamos tratando De hacer un diálogo No, no, está bien Pero yo quiero saber Para qué lado Está usted Nosotros sabemos Para qué lado Está el señor Y hay periodistas Te saludamos Te saludos Porque yo saludo a todo el mundo Y a mí no me saludaste Así que te saludo Buenas noches Buenas noches Les habla el superagente 86 Lo que te dijo Alberto Fernández ¿Te acordás cuando estabas acá Sentado y que te dijo en la cara Que la gente que vos seguís Y prácticamente dijo Que eran una runfla De delincuentes Y vos hoy apoyás a esa persona Bueno, pero es que Alberto Cambió también Vos hoy apoyás a Maza Googleaste en YouTube eso Está perfecto No, lo voy a cargar el programa Así en mi casa Si te acordás de eso justo Relajate un poquito Así yo termino Si no, no voy a poder No, yo estoy relajadísimo Entonces déjame terminar Porque me comprometo No lo miro por televisión No, pero cuál es el sobre Sin cambiar nada El sobre no El sobre Es el sobre Es un maleducado ¿Para qué? Maleducado ignorante Toma No, in your face Me cree más la gente a mí Que a vos, te diste cuenta Vos yo puedo caminar por la calle Vos no, eh Nadie sabe ¿Sabés, Dippy? Sí, te escucho La gente ayer en Villarrosa Sí ¿A quién iría a ver? ¿A un baile? Sí, al de mala fama Buenas Buenas Hermosa noche, ¿verdad? Los que estamos acá ¿Quién te crees que te podría ir a ver a vos? ¡Qué pregúntate! Vos sos un panelista Y sos periodista, ¿verdad? En principio de entrada Es dudoso Vos lo único que tenés que hacer Es informar Ajá, mirá Enseñame, dale No podés dar tu opinión Tenés que ser imparcial No, pero digo Digo funcionario del gobierno Ah, el funcionario del gobierno Sí ¿Se lo bajó el sueldo usted Para la gente? ¿Se lo bajó alguna vez? ¿Usted se lo bajó, señora, el sueldo? No Bueno No tengo más preguntas, señor juez Parece que la discratable se la tomó muy en serio el Diffy Sí El que también se tomó muy en serio Su visita a las mujeres del 13 Un programa nuevo que se emite por ese canal Conducido por mujeres Se mataron con el título Fue Jorge Lanata Y dejó su inconfundible humor ¿Qué te seduce de una mujer? Atención con esto Es ping pong, ¿eh? ¿Vos decís aparte del culo? A estos machirulos de cuarta Hay que frenarlos de algún modo Sí Es un poco machista esa respuesta Sí Te diría Se lo iba a decir Pero está bueno que te lo di a Tete No podemos hacer machiste Sí, sí, se puede hacer humor Jorge, lo que pasa es que tiene que ser humor de 2020 No de 1990 Para romper portones Está volviendo Che, no volvemos Nos vamos Nos vamos Claro, a Formosa Sí, al principado de Gildo Infrán Ahí parece que empleados municipales se agarraron a trompadas Sí Ah Sin distanciamiento social Aparentemente estos municipales Se disputan espacios y puestos Entre los nuevos O acomodados, dicen algunos Con otros que tienen años en funciones En la sede comunal de la capital En una provincia gobernada desde hace décadas Por el peronismo personificado en Gildo Infrán Lo que comenzó como una asamblea Terminó en una lucha casi primitiva Donde abundaron los golpes Y el vuelo de objetos Hay que reconocer que por lo menos se dejaron el barrijo puesto Punto para el que tiró el sillazo Sí, distancia social ante todo Bueno, nos vamos Claro, al Bolsonaro que todos llevamos dentro Claro, la sección insignia de este envío Nos vamos al partido de Rivadavia Porque allá se armó una fiesta COVID Sí, una fiesta anti-COVID Lo que pasa es que no se notó Porque fue para 200 personas Zamba Y ya Sin guantes, ni mascarilla E incluso tosiendo de vez en cuando El presidente Jair Bolsonaro Arengó a los brasileños A romper la cuarentena por el coronavirus Zamba Y ya El Bolsonaro que todos llevamos dentro Vamos a apretar una imagen que es Muy fuerte Porque es actual Sí, fíjate que la bandera que estás viendo Dice anti-COVID No Es la fiesta anti-COVID ¿Cuándo fue esto? Este fin de semana, el sábado ¿A dónde? En América, municipio de Rivadavia Si alguien encuentra un tapabocas A ver si me ayudan Porque yo no encuentro ninguno En la cantidad de jóvenes que veo Coronavirus Esto desencadenó una investigación Policial-judicial Porque tenés por lo menos 150 policías ¿Qué? Perdón 150 jóvenes Ahí está Acá hay un hombre demorado De 61 años Donde Este hombre Proveyó el galpón Habilitó por WhatsApp A mayores y menores Para que hagan esta fiesta Una fiesta clandestina no Fiesta anti-COVID Coronavirus ¿Sabe quién lo organizó? Chicos Chicos jóvenes Supuestamente Bueno, se han ido autoconvocando A través de De las redes sociales O por invitación Y no me digan nada Seguro que como trago Tomaban dióxido de cloro Tomó una Bueno, una connotación Muy grande Obviamente Porque los chicos mismos Subieron las imágenes A las redes Y ahí, bueno El gobierno La preocupación que genera Un distrito donde no hemos tenido Hasta ahora Ningún caso Cuando van al lugar Dicen que no pudieron Percibir ni siquiera Movimientos Ni ruidos Ni nada por el estilo Esto es lo que me decía El comisario González Y que después Obviamente toman Conocimiento fehaciente Después que ven Los videos Y las imágenes Que subieron los chicos El Bolsonaro Que todos llevamos dentro Vamos con el tema del día Dale El tema del día Y si El tema del día ¿Qué digo del día? De la semana ¿Qué digo de la semana? Digo del mes Del año De la década Messi acaba de anunciar Que deja al Barcelona Increíble Y acá no hay ficción Lamentablemente Lo que vas a escuchar hoy Es realidad No es ficción Es realidad Messi se va Del Barcelona Es el título Imposible de pensar Wow Bueno en este contexto Si pero Si Impensado Una cosa era Me quiero ir Y otra cosa es Que lo que pasó hoy Es que Me voy Andá Lo anunció oficialmente A través de una especie de A ver para que se entienda Un telegrama colacionado Si ¿Eh? Una especie de carta Documento En España se llama Buró Fax Ahí básicamente dice Solicito que se proceda A resolver el contrato De prestación Amparándome en la cláusula Número 24 Que me permite Disponer de esta facultad Y en el segundo párrafo Agradece al club Las oportunidades De crecimiento personal Ya suena a despedida Obviamente Y dice Por motivos personales Tomo esta difícil decisión Que espero que sea tomada De la mejor manera Por la dirección De este club No la verdad que no ¿Por qué se va? ¿Qué lo incomodó tanto? Básicamente está enojado Rama está dolido Está batido Está humillado Él usa esa palabra Entre sus íntimos Está humillado por lo que pasó Con el 8 a 2 Nosotros somos unos pechos fríos Unos cagones Que no ganamos finales Y no se siente contenido Y no se siente con fuerza Para lo que viene La receta Messi dice Yo acá tengo el contrato Tengo el aval de la FIFA Siempre hace lo mismo Lo voy a defender Porque tengo un material Tengo aval Tengo aval Y traelo aval Dante lo que desamal Traelo aval Que me dice El contrato expira O estiró El vínculo De la tercera temporada 2017-2020 Hasta que termine La temporada futbolera ¿Cuándo terminó La temporada futbolera En Europa? Luego de la Champions ¿Qué responde Barcelona? No No es así Esa cláusula Vencía el 30 de mayo La verdad Es que Si hay algo Que no se esperaba Mauro Es esta salida Desprolija Del hombre Que estuvo 20 años Viviendo en Barcelona Es así Así es la vida Así es la vida Así es la vida No sorprende a nadie Vos sí Pues eres un buen tipo La vida tiene estas cosas ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque se comieron 8 Hijo de puta ¿Sabés lo que es para Messi Comerse 8? La vergüenza Del tipo que es Mejor del mundo Tenemos que desaparecer todos A mí me da la sensación Que esto nació Del propio Leonel Y que no tiene Y que no tiene vuelta atrás hoy Porque ya No es que Es por el 8-2 Contra el Bayern Porque el 8-2 Fue la gota Que rebasó el vaso De 2-3 años En donde el Barcelona No venía ganando Todo lo que ganó ¿Entendés? Pero Guille ¿Vos vas a empañar Tu carrera? Digo La brillante carrera No quedaría empañada Mejor futbolista de la historia Según las estadísticas No, no, para, 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 para Para, para, para Puede ser de los días Más tristes Para los barcelonistas Y para el fútbol español ¿O sí? Messi ha comunicado al Barça A través de un muro fax Que se quiere marchar Y tú dirás ¿Y qué va a pasar? ¡Ay! ¡Qué intriga! Si mañana Dimite Bartomeu Messi se podría quedar Miren qué fácil Pero qué difícil Parece Messi no puede irse Si no paga Pero el Barça Podría negociar A partir De 223 millones de euros Muy poca plata La situación es muy delicada Hablamos del mejor jugador De la historia Del mejor jugador De la actualidad Ahí va Messi 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tapó la arquera! ¡Opa! ¿No pensabais que Messi Iba a retirarse en el Barça? ¿No lo pensabais? No Messi Quédate Quédate Por la gente que te quiere ¿Qué pasa con Messi? Es un fracaso No tiene huevo No tiene alma Siempre lo banqué Toda la vida Pero no puede ser Y otra cosa Es una falta de respeto Que lo comparen con Maradona Ya está Dejen de joder Es un invento Se va a ver Es una mentira Y porque Messi Ha hecho grande al Barça Muy grande Pero el Barça La ha cuidado Desde que era pequeñito Sí, señora Vive en una ciudad maravillosa Barcelona Es feliz en Barcelona Y en el club No es el mejor final para Messi Es el peor final posible No vuelve a ver Vamos a escuchar justamente a Planas El secretario técnico del Barcelona Quien decía esto ¿Quién decía esto? Serrón Nosotros no contemplem Cap mena de sortida de Leo A nivel contractual Porque entendemos que El que queremos es que se quede Y yo creo que Yo creo que Sali tendrá Un respecte enorme Porque estén hablando Del mejor jugador del mundo El mejor jugador de la historia Que el Que el futuro Que nos ve Es positivo No podemos hacer de esto Una Públicamente Una disputa Entre 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 Messi Y el Barcelona Porque ninguno de los dos Lo merecen Yo creo que Leo no merece eso Y el Barcelona tampoco Ninguno de los dos Y que internamente Vamos a hacer mucho trabajo Hemos hecho Y seguimos haciendo Para construir un Barça ganador ¿Cómo ¿Cómo tomó la noticia La ciudad? Como el culo Bueno Gastón Para empezar te cuento Que Bueno Están justo Justo cantando A los hinchas Martubel División Martubel División Martubel División Martubel División Ya no te entendí Lo que vos me dijiste Messi quédate Nosotros te veremos Messi quédate Messi quédate Andale aquel Ya vamos Acá hay una revolución En el mundo Porque Messi Es un personaje Muy querido En todo el mundo Para saber dónde va a jugar Me chupan huevo mal Ya está terminado El ciclo de Lionel Messi En el Barcelona No hay vuelta atrás Están dirimiendo Los abogados ¿Qué hacer con esta cláusula? La respuesta es Nadie sabe Los candidatos Teniendo en cuenta Esta linda imagen Que tenemos A partir de No solo lo futbolístico Sino también Lo monetario ¿Quién tiene el dinero Para llevarse a Messi? Los asiáticos del Inter Se postulan En el PSG Al que Leif Dice Gasté tanto dinero Quiero la Champions Está Neymar Me lo llevo Pero Pero el que pica en punta Señores La próxima Camiseta De Lionel Messi Será esta La del Manchester City Se la calzará En septiembre La Premier Empieza a mediados De septiembre Ni más ni menos He's your friend He might Never call And see if he wants to join us And have a fun time Messi Yeah Would be nice But maybe it's a little bit difficult It will be difficult Very difficult Bueno hasta acá Muy divertido Gracias a todos Bien machos Estamos afuera Bien 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 Qué cierto Llámalo a Messi Si es el momento Se va Juanfer ¿Cuándo lo vas a hacer? Si no Vamos a una pausa Tras ella Aquí En Paraguay La Balcones Informe especial Sobre las polémicas Declaraciones De Eduardo Dualdes Y Quédate en casa Así como yo